Nos vamos a meter en todos, en todos lados, como siempre, en este show que proponemos para ustedes en el mediodía y para charlar esas cosas que nos preocupan y que también nos ocupan para hacerte más lindo el mediodía. Vos también, mientras almorzás o no, ya estás escuchando Silvina y eso me deja tranquilo. Voy a caer más fuerte para hacer audífono de mi viejo, no sé, es una cosa importante. Igual escucho más o menos. Bueno, miren, les voy a contar una situación que está pasando hoy también con la industria cultural. Mucho venimos hablando de los actores, de las actrices que están preocupadas. De hecho, lo tenemos a José María Buscari, que permanentemente habla de este contexto. A Silvina también. Sobre la preocupación que hay por la no posibilidad o capacidad de que los actores puedan desarrollar su profesión en estos momentos de cuarentena. Pero hay algo que es grave y que a veces no lo mencionamos tanto. Es decir, que hay mucha preocupación con el mundo de la música. Claro. Los músicos del rock, los músicos del cuarteto, de la cumbia, los técnicos de los músicos. Se habla de muchísima gente que interviene para que un show sea posible. Van a ser también los últimos en volver. Claro, todo lo que es espectáculos en vivo. Todo, 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 todo va a ser lo último. Entonces decimos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo ayuda también el gobierno o el Estado a que ellos puedan pasar esta situación? Por eso lo quiero saludar al querido Ricky Maravilla, para hablar con él, que es un ícono, obviamente, que ya está con Juli Pérez. Reggio, Juli, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están todos? Buen día para todos. A ver, un honor estar en esta casa, el del número uno pionero en muchísimas cosas, pero sin duda que la movida tropical le debe rendir un homenaje en vida. Estamos con Ricky Maravilla, que recién nos contaba fue la galería también. A ver, además de todos los éxitos que conocemos, autor de innumerables canciones que tienen millones y millones de reproducciones para chicos de canciones infantiles. De la Granja de Zenón. Si sabes, nos está escuchando. Bienvenido, Ricky. Exacto. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Buenas tardes. Un gusto poder saludarlo. Nico, a todo el panel, a toda tu gente. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero, gracias por recibirnos un ratito y preguntarte también cómo estás llevando esta situación, cuán preocupado estás por el COVID-19 y por el parate también que hay en los recitales y con toda la industria musical. No solamente vos como músicos, sino también tus técnicos, las familias. ¿Cómo hacen o cómo van a hacer? Y sí, indudablemente no soy la excepción. Estamos bastante convulsionados, tristes, porque de un día para el otro que te digan no tocan más y no sabemos hasta cuándo. Queda todo incierto, queda todo así como en la nebulosa, ¿qué hacemos? Y bueno, pero con mi gente tratamos de tomarlo de la mejor manera posible. Y además también poder aprovechar este tiempo de cuarentena que tenemos todo el tiempo para poder pensar en una nueva producción, nuevos proyectos. Me parece que por ese lado está buenísimo, pero uno también se pregunta, vos sos la cara visible de un montón de gente que trabaja con vos y que te permite que vos puedas sonar en vivo. ¿Cuántas familias hay que dependen de la marca Ricky Maravilla o del producto Ricky Maravilla? ¿Cuántos son que trabajan con vos? No, mirá, son incontables porque de nosotros se desprende los empresarios de baile, la boletería, la gente que está fuera del baile vendiendo cosas, bueno, músicos, sonidistas, etc. Una gran cantidad de gente y que, bueno, estamos todos en este momento, mi equipo está todo juntos, siempre tratando de sobrellevar todo este tema. ¿Cómo estás? Sabés que hace unos días vimos que la Mona tuvo que despedir a parte de sus músicos. ¿Vos podés afrontar económicamente, seguir pagándoles a tus músicos en este momento? Y mirá, estamos, en realidad, estamos todos unidos aquí, o sea, que estamos pensando, pasándolo de la mejor manera posible. Y bueno, tenemos un equipo muy bueno en el cual sobrellevamos esta tormenta. No nos queda otra, no nos queda otra. En este momento, más allá de que, por supuesto, no podés hacer shows, ¿hay otro tipo de actividad que vos estás encarando, aunque sea virtualmente, recitales para que la gente te pueda ver por algún lugar? ¿Alguna forma de recaudar dinero hasta esperar que puedan volver los espectáculos presenciales? Mira, nosotros ya tenemos en YouTube, estoy primero en toda Latinoamérica, en parte de Europa y Estados Unidos, a través de los dibujitos animados. Y además también, obviamente, estamos preparando una plataforma de streaming para poder estar presente, ¿no? Para poder estar con nuestra gente a través de nuestra música. ¿Sabés cómo estoy, no? Convive dos años y medio con la granja de Zenón. Te escucho todos los días, Ricky, te tengo muy, pero muy presente y me alegra. No, es un éxito tremendo, es un éxito tremendo. Y me encanta que, digo, en el ejemplo vos, puedas soportar esta situación, pero entendés que hay muchos colegas tuyos que la están pasando mal. Sí, sí, yo realmente con toda mi gente estamos orgullosos porque hemos conquistado no solamente tres generaciones, o sea, la de los abuelos, la de los padres y ahora de los niños, ¿no? Bueno, déjame sumar con vos... Por eso estamos trabajando muchísimo con el armado de temas, pensando en nuevas producciones, nuevos videos, así que bueno. Déjame sumar con vos a dos colegas más, que quiero saludar los dos colegas tuyos, ¿no? Porque no me voy a sentir músico. Al querido Roberto Edgar, que ya nos está escuchando, y también a Rodrigo Tapari, que es ex vocalista de Rafa, lo conocimos todos también, a Rodri y a Edgar, bienvenidos. Un placer que estén los dos acá conectados con Ricky, ya saludándolos. Primero arranco con vos, Robert. Primero contame cómo estás, cómo la estás pasando, y cómo estás viviendo esta crisis que está sufriendo la movida tropical. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Buenas tardes a todos. Saludos a mis colegas, a Ricky, a Rodrigo Tapari, a Gastón. Bueno, la verdad que muy preocupado, muy preocupado porque, como bien decías, hay muchos colegas que la están pasando muy mal. Bueno, yo conozco algunos que hasta están vendiendo sus instrumentos para poder subsistir, para poder tener un plato de comida en la mesa, y eso es real, eso es real y es muy triste. Me da mucha pena, obviamente que sabemos y somos conscientes, bueno, yo al menos soy consciente que vamos a ser uno de los últimos que vamos a empezar a trabajar con nuestros shows. Bueno, los boliches, yo tengo un boliche acá en Puerto Iguazú, donde gracias a Dios estamos unidos, acá en Misiones, nos juntamos todos los dueños de los boliches, pedimos ayuda al gobierno provincial, y gracias a Dios tenemos un gobernador, que es Ocar Herrera Huat, que escucha al pueblo, y recibimos una respuesta inmediata, donde nos van a ayudar... ¿Van a pagar el sueldo? No, no, nos van a ayudar, por ejemplo, con el tema de la luz, los impuestos... Ah, bueno, está bien. Porque hay muchos que alquilan... A ver, Roberto, dejame un segundito, que también lo quiero aprovechar a Rodri, mientras vamos mezclando la opinión de cada uno. Rodri, querido, ¿cómo estás? Gracias por sumarte también a esta especie de Zoom que estamos haciendo, esta charla virtual, con todos los líderes de la movida tropical, está Ricky, están todos, me encanta. Bueno, ¿cómo estás vos, hermano? Bien, yo soy un pichón al lado de todos estos monstruos, la verdad que, bueno, los saludo a todos, un placer estar en contacto, chico, con ustedes a través de la pantalla del 9. A ver, la verdad que, bueno, pese a que es un momento muy triste y muy pesado para muchos, ¿no? La verdad que yo no puedo quejarme, tengo que agradecer a Dios por haberme preparado en este tiempo que esto se venía, y bueno, junto a mi esposa, que es mi representante, tratar de hacer otras cosas paralelamente, como decía Roberto, que... ¿Qué estás haciendo? Eso, ¿qué estás haciendo? Nosotros tenemos, bueno, mi esposa trabajó muchos años en venta de ropa, y ella está emprendiendo ahora, en realidad ya lo tiene, pero lo teníamos en stand-by, y ahora con el tema de la cuarentena se pudo reactivar todo eso con venta de ropa, más que nada para la etapa de niños de pre-adolescencia. Ok. Que es una... que son tallos que no hay mucho, ¿no? Ok. Ahora en invierno, más que nada. Ahora te estás... Es interesante lo que decís. Mirá, por un lado, Roberto nos dice que hay colegas de él que sabe que están vendiendo instrumentos para poder palerla. Es terrible. Es grave. Para un músico. Y por otro lado me decís vos, gracias a Dios, ¿no? Que está el emprendimiento de tu mujer para vender ropa y para poder llevar a esta situación y que estás acompañando. Fíjense cómo están los artistas, porque en este momento dirían, no, la nota sería, tengo una gira ahora, tengo una fecha en tal lado, tengo esto, es muy distinto. No, además estamos hablando con verdaderos referentes. Claro. O sea, imagínate si estos que son los referentes, los que tienen capacidad de producción, son muy seguidos por el público, ¿qué pasa con todos los demás artistas que están en una cola menor, que manejan menos popularidad, menos llegada y, por supuesto, menos facturación? Pero, Nico, ¿tan peligro la música en forma cultural? Pero, ¿por qué? Porque estamos hablando de necesidades, de reinventarnos, estamos hablando de músicos que están vendiendo instrumentos, estamos hablando que va a volver, porque una cosa es analizarlo con dos, tres meses de pandemia, pero si es el último, estamos hablando mínimamente de unos meses más. Claro. Es una cosa o dos, pero cuando ya no le queda el instrumento para vender. Y sos optimista unos meses más. ¿Cuál es el tema? Sí, yo, la verdad que escapo al panorama más oscuro de todos, que uno también se lo puede imaginar. Quiero tratar de llevar un mensaje más positivo, de saber que primero los tenemos acá, de que nos reciben, de que podemos charlar, y que están haciendo cosas, eso me parece importante. A ver si... Sí, Roberto, yo sé que sos muy creyente, vos y tu mujer, ¿los ayudó a encarar este momento de cuarentena, que, bueno, es como una montaña rusa de emociones, que todos lo vamos viviendo como podemos? ¿Se sintieron más fortalecidos? Hola, ¿cómo estás? La verdad que sí, ayuda, ayuda y mucho. Nosotros nos casamos ahora en enero, nos bautizamos, somos cristianos, y la verdad que nos aferramos a la fe, y yo creo que es muy importante estar unidos con la familia, y bueno, y esto nos ayuda, sí, muchísimo. También quiero contarles que nosotros acá en Puerto Iguazú, en Misiones, armamos la primera asociación de músicos, esto hace un par de semanas, donde nos juntamos todos los músicos de Iguazú. Ustedes saben que Iguazú tiene una gran concentración de hoteles, donde muchos bares y lugares ofrecen shows, o sea que tenemos bastantes artistas acá, y nos juntamos y también pedimos ayuda al gobierno provincial, por medio de la Secretaría, perdón, del Ministerio de Cultura de la provincia de Misiones, el ministro José Lóchoac, nos han llegado módulos... Te veo, Roberto, que estás ligado a la política de Misiones, tenés un buen vínculo, no, me parece bueno, pero por suerte te dan pelota también. Pero no, está bueno porque no todos corren con esa suerte. Pero está bueno que cuente esto, José Lóchoac es un cantante que hace tres meses está en el Ministerio, él empezó muy de abajo, es colega, y nosotros estamos muy contentos, los cantantes, los artistas, que un par nuestro, uno de nuestros colegas, está ocupando ese cargo. Claro, está buenísimo porque es alguien que entiende el palo, ¿verdad, José? Yo le quería preguntar a Ricky, Maravilla, teniendo en cuenta que la movida tropical genera tanta alegría, y que de alguna manera es tan esperanzadora, y que es algo que verdaderamente necesitamos los argentinos en este momento, si él no se imagina la posibilidad de organizar una especie de Quilmes Rock... Ah, el Quilmes Rock fue virtual, lo hicieron ahora, algo así en el streaming. Claro, pero de la movida tropical. ¿El Maravilla Tropical? Una Maravilla Tropical. Vos sabés, pero en vivo... Perdón, Ricky, te cuento, y le contamos a todos los espectadores, que por ejemplo hay unas fiestas que se llaman las fiestas Breche, que son unas fiestas alternativas, que el sábado a la noche están convocando cerca de 70.000 espectadores vía streaming. Por supuesto que eso también genera un dinero, entonces la movida tropical tiene muchos seguidores que estoy seguro que están muy ávidos de escucharlos a ustedes tocar. ¿No pensaron la opción de unirse, de generar, aunque sea una prueba, un sábado, un primer recital, todos juntos? Sí, obviamente que es una opción más, es una opción muy positiva. Muy bien, gracias, este sábado. Y además también, bueno, permítame saludar a mi querido Rodrigo, a Edgar, que siempre nos cruzamos en distintos escenarios. Pero sí, es una opción, obviamente, válida, una opción muy positiva. Así que estaría muy bueno de que nos reunamos, que podamos de alguna manera, vía Skype o como sea, poder conversar este tema. Ricky, ¿sabés que mientras hablabas vos y te preguntaba José sobre esta movida virtual, Rodrigo dijo yo este sábado hago algo así? O sea, ¿ya estás haciendo con otros músicos? ¿Rodri, cómo es? Sí, no, a nosotros nos llegó hace un tiempito nada más la propuesta de una nueva plataforma que es artistasenvigo.com, en donde se vende una entrada a precio módico de 100 pesos. Que la idea, a ver, esto yo vuelvo a repetir, yo agradezco a Dios que nosotros acá con mi familia podemos sustentar nuestras necesidades. Y estamos dándole una plata por mes a nuestros músicos, son 16 familias que dependen de nuestro trabajo. Nosotros les estamos dando un dinero por mes, pero entendemos que no descansa, ¿verdad? Entonces, salió esta propuesta de artistasenvigo.com con una entrada de 100 pesos, es un show de una hora que voy a hacer este sábado, es mi primer show virtual. Pero la pregunta es, ¿estás solo vos o hay más artistas? ¿O es un recital tuyo nada más? No, 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 no. Obviamente que debido a la cuarentena solamente estoy yo, pero se armó algo virtual, bueno, va a haber pantalla detrás mío, hay una escenografía que está armada aquí dentro de casa. Es todo un escenario virtual, o sea, es todo un escenario... Exactamente. Claro, es muy bueno, es increíble, ¿no? Esos programas van, sí, esos programas van a tener futuro esos programas. La decoración y todo eso, porque va a ser muy, para mí ya es muy especial las pruebas que hice ya, porque tuvimos que hacer pruebas con el tema del sonido, el sonido es muy buena calidad, yo recomiendo... No, no, sí, hoy la transmisión... O sea, tenga ahí un equipo de música, algo para darle volumen. Bueno, ¿a qué hora va a ser el sábado? Como pueden ser ustedes, estamos para la alegría, ¿no? ¿A qué hora va a ser el sábado? El sábado, 23 horas, ya tenemos un montón de entradas vendidas y se siguen vendiendo. Quiero aclarar para los que estuvieron preguntando, que las entradas se pueden vender hasta que termine el show, o sea, mientras está el show también pueden ingresar. Ah, está bueno, está bueno. Ahí se empieza con un link. Bueno. El método de pago es súper fácil, es por Mercado Pago y por un montón de otras opciones que da la plataforma. 100 pesos, me parece que está bueno. Sí, es real. Para que se vayan sumando y tengan ideas también, ojalá que te vaya muy bien. Yo quiero aprovechar para saludarlos a los tres y agradecerles este tiempo y desearles ánimo. Sí, sí, Robert, decime. Sí, yo también quiero contarles que a través de la productora Lorena Gala Producciones estamos también ofreciendo shows, o sea, shows de Roberto Edgar Boitán. Sí. A través de online, ¿no? Online, de Zoom, por vía Zoom, Skype, donde cuando vamos, hacemos shows de entre 15 minutos a 40. Ok. 40 minutos. Eso también, si me pueden ayudar a través de... Obvio, papá. Ahí estamos. A través de las redes. Y, Ricky, cerramos con vos. Es Roberto Edgar. Ok. Sí, cómo no, cómo no. Ahí, este, yo quiero decirles que a través de... Ok. Vamos a estar ahí. Ricky. Gracias, Nico. De nada, hermano. A ver. Sí, sí. Quiero decirles que a través de mis hijos, Martín, Quique, David, Juan Pipile, estamos armando justamente todo, todo... Una parte virtual para poder también hacer exactamente lo mismo. La tecnología que hay en la movida trópica. Bueno, gracias, gracias chicos, un abrazo, un cariño inmenso. Muchas gracias por todo. Ahora les digo algo que es lo que pienso cuando termine esta cuarentena. El quilombo que se va a armar. La movida trópica en todos lados. Este mundo merece más alegría.